El desafío de recuperar la biodiversidad involucra integrar muchísimos actores, actores locales. De ahí la importancia de integrar nuevas tecnologías, como por ejemplo la bioacústica, porque tenemos un elemento que nos va a permitir hacer un seguimiento a la sonoridad del paisaje, las vocalizaciones de múltiples especies para entender cómo se van construyendo los diferentes componentes, cómo van construyendo las múltiples relaciones que finalmente reflejan el paisaje acústico que hay en esta cordillera. Es una inmensa oportunidad de avanzar en un proceso que nos permita entender mejor lo que está ocurriendo 24 horas al día, 365 días al año con este cambio en la sonoridad del paisaje para entender procesos migratorios, para entender los mensajes que entregan y las comunicaciones que hacen los insectos, los anfibios, las aves y por supuesto nuestro tan protegido y nuestro tan difícil de conseguir diálogos del zorrito con sus otros congeles. ¡Suscríbete al canal!